Muy buenas mis Ultras, yo soy Jose y esto es Ultramix TV, como saben Ultramix TV siempre trata de mantenerlo al día, así que activa la campanita, en este vídeo les voy a mostrar fuertes imágenes de personas que lograron grabar este fenómeno natural, como sabemos el huracán Dorian, golpeó fuertemente a las Bahamas, hizo bastante daños, el huracán Dorian continuó su paso hacia los Estados Unidos, la Florida y Carolina del Sur, sin más que decir veamos el vídeo aquí vemos qué tan potente es el huracán Dorian transmisión de la도 poder la ciudad de extranjeros Provide el número de primeros el precio del terreno la ciudad de Calix del siglo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.